Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Nadie mira, eh! ¡Qué ruido, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Mami, mamá, mamá! ¡Qué guapo, señores! ¡Qué guapo! ¡Tenemos adelante un Ferrari de dos, trescientos, cuatrocientos mil euros! ¡Chacho, enfócalo, que... ¡Aaaaaaah! ¡Qué guapo, señor, qué guapo! ¡Estoy temblando, Mami! ¿Viste lo que te dije yo? Te dije, ahora creo que... No te asustes, ¿eh? Pero creo que estás ahí... ¡Mami, qué guapo! ¡Dios! ¡Está guapísimo! Voy a grabar la envidia para envidiarse a Barbie ¡Mami, la chica sacándole fotos acá! ¡Aaaaaah!